Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, aquí les traigo un nuevo video ¿Qué pasa? ¿Casrules? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo... que no me alegro El día de hoy vamos a jugar Survivor Royale, o sea, básicamente, para pobres Y vamos a hacer un especial de Halloween, pero sin Halloween Vaya, no encuentro fallas en su lógica En el que solo vamos a jugar una partida normal y vamos a poner Halloween en el título para ganar a visitillas Porque como es Halloween, ah, lo pillas Y bueno, ¿qué es esto? Vamos a jugar partidas, no es una especial de Halloween Tal vez hagamos un curso de Halloween, pero no es una especial de Halloween Solamente es un video jugando en la partida Y no pondré en el título de eso, pero sí, que feliz Halloween a los que lo celebren Y chido, carnal, comencemos con el video Oye, 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 mira, esto no es family friendly Ojo, ojo, te voy a acochar Acércate ¡Alevi! Y bueno, chicos, estamos aquí en la partida Anumasi, ¿cierto? Vengo, ¿cómo lo sabías? Eres un genio O sea, estamos en un avión, no vamos a estar en la partida Obviamente estamos jugando Tetris Y bueno, vamos a caernos no sé dónde Me imagino que en cualquier lugar, no importa dónde me caiga O sea, da igual, ¿no? Da igual O sea, en la F, vale, no recordaba, no recordaba algunas cosas LOL, ¿cuánto tiempo sin jugar este juego? La verdad es que tengo mucho tiempo sin jugarlo Pero recientemente vi una encuesta que ha hecho hace mucho tiempo De por sí la encuesta, de hecho, la había hecho hace mucho tiempo De qué cosas quería que subieran Y me dijeron que lo más votado fue Subrío Royal Pug para pobres, entre comillas Porque es que todo, nadie se aprende el nombre Todo, solo decimos Pug para pobres Y ya Pug para las canaigas, Pug para venezolanos Ese es el término más conceptual A ver, vamos a caernos por las casas que están por allá What? Los lagazos que está teniendo esto, o sea, en plan lagazo O sea, ves, ves La camisa se me bogea y cosas así muy extrañas Ok, ya tenemos un arma ¿El arma? Sí, el arma está bien, me gusta, me gusta, la verdad Me gusta, vámonos A ver qué nos guardamos por acá Perfecto ¿Qué es esto? Sí, mira por dos, mira por dos Mira por dos Lo pillas porque mira por dos No, en serio No, pensaba que miraba por diez Ok, ya, ya dejo de ser tan retrasado Mira por cuatro Sí, así me gusta, mira que me gusta más inflar rojo Ok, escuché disparos de alguien Está ahí, míralo, míralo Vaya headshot, vaya headshot, me he marcado Es que más Es que sí, un pronto Headshot, lo de todos los días A ver, me agarro esto La gorra, sí, ¿por qué no? Vamos a ponernos una gorra Porque, cuidado, nos quemamos por el solazo que hay O sea, hay que taparnos Por ahí, chicos Las orejas Se pueden quemar Hay que taparnos Por ahí no hay nadie No hay nadie Granada otorgida Bueno, yo me la llevo por si acaso Quién sabe o no La puede necesitar, la granada Para ponerse a bailar Qué gracioso Es que soy muy gracioso No sé por qué Que lo rápido de su fusil Las lanzaranadas No, prefiero tener una arma Que tener esa arma de lanzaranada Es horrible Ok A ver, por aquí no hay nadie Estaba escuchando algo Pero me imagino que sea El helicóptero Mira Vaya Headshot Le dice Es que soy un pro Es que si pudiera bailar Me pusiera a bailar Enfrente de él Así Ah, te mate Wey Ahora agarramos esto Ok, la pistola de segundo Vamos a recargarla Va a tenerla ahí Preparadilla Para la acción De fragmentación Bueno, la agarrará El kit de primeros auxilios Genial, genial El kit de primeros auxilios Easy O sea, eso es Una de las cosas más geniales Para mí El kit de primeros auxilios A ver Vamos a A ver aquí Por si hay alguien No hay nadie por ahí No hay nadie Ah, pues chido Si no hay nadie No hay nadie Bueno, mames Ok Escuché balazos de allá Ok Ok, ok Me he puesto un poco nervioso Y hay alguien más por allá Hay alguien más por allá Voy a curarme A ver A ver Lo matamos Lo matamos Lo matamos Ok, ok Me estoy poniendo un poco nervioso Ok Lo he matado Lo he matado Otros pasos más ¿En serio? ¿Cuántas personas están viniendo? Necesito curarme Y he escuchado otros pasos más Mira Y viene otro por allá Lo matamos de aquí Hecho Eh, soy un pro Soy un pro A ver, a ver Vamos a colarnos Vamos a colarnos ya Porque después Ahí lo ves Me pongo esta bandita Y ya no más, ¿no? Ya no más Porque ya no se puede Porque el pinche juego Dice que hasta 75 O sea En la vida real también, ¿no? En la vida real Tú también te curas Hasta el 75 Pero bueno Ya que sé Que se hace Que se cuece Vamos a ver Que se cuece Por acá Y a ver Por aquí Cambiando de pantalón Oh, pantalones de rojo Eh, ahora somos rojo Perfecto Perfecto Me gusta Ahora somos totalmente Rojos XD Somos los chavistas Los chavistas En el Pug de pobres Es que ya tengo título No sé si ponerlo Tal vez lo ponga ¿Quién dice que no puedo? Tal vez lo ponga A ver A ver Si ven que el juego Seguro Es horrible Obviamente porque Lo tengo en las gráficas Mínimas bajas O sea Es obviamente El juego Seguro A ver así Porque lo tengo en las gráficas Baja Para que me vaya Lo mejor posible En el video Eso es lo que uno trata De hacer Cuando no va a jugar Que te vaya lo mejor posible Lo jol Es que No me lo creo Ni yo Lo he matado así En plan Por aquí ¿Sabes? O sea Increíble 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 No sé si es que soy muy bueno En este juego Es que todos son fáciles de matar No lo sé Amigos No lo sé No lo sé Pero yo solo sé Que en esta partida La voy a ganar Y va a salir un video bueno Y es que es la primera partida Que juego En serio La primera partida Que juego Ok Allá la zona Allá la zona La acaban de poner Ojo Me queda aquí Me queda aquí Me queda aquí Justico Por lo que no va a tener que caminar Nada Acabo de ver un carro por ahí Vamos a dejar que se mueva Vamos a dejar que se mueva el carro Vamos a dejar que vaya para allá Aquí Ahí está el coche Vamos a dejarlo chicos Vamos a ignorar el coche Vamos a ignorarlo No, no, no No, no, no No, no, no No, no Uff 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 Me he puesto nervioso A ver por aquí Uff Oh men Aquí alguien dejó una scar This is a epic bro Alguien dejó una scar Aquí Me quería hacer la liada Yo cuando me está disparando Y yo estaba con el Con el mago puesto ahí Con el inventario No sabía quitarme Pero hoy me estaba poniendo muy nervioso O sea Menos mal que lo conseguí quitar Menos mal que lo conseguí quitar No me digas que la La zona está lejísimo No, no voy a llegar No voy a llegar O si puedo llegar No, no hay ninguna lancha por aquí La zona está súper lejos Rápido, 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 rápido Corre wey Siete segundos, siete segundos O sea, es que ya juro La zona me va a agarrar En F Ok Tendría que dar la vuelta Por acá Sí, verdad Ir por allá Si es que A juro voy a tener que dar la vuelta Por ahí Es que obviamente La zona me va a dar La zona me va a dar Pero es la única forma De llegar No llego Además voy a cerrar la zona Ah Me hice muchas kills No ¿Por qué me pasa esto a mí? Me hice muchas kills Iba bien Me hice cuántas kills ¿Cuántas? No, no sé ver las kills ¿Dónde es que se veían las kills? Que si me tengo que rodear la casa No 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 Rayos Número 8 Tan cerca Pero casi puedes saborearla Bueno Me hice muchas kills Pensé que iba a ganar la partida Pero me concentré mucho En En todo eso Y no Mate a nueve personas Voy a subir Esta partida Porque bueno Mate a nueve personas Pero La próxima Si la gano en cámara Chicos Tengo que dar una partida En cámara Si, si La próxima la gano A ver Asfixiar Ok Lo he alcanzado A ver que nos dan En evento Obtener Obtener Ok Actividad Obtener 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 Mata 3 Godaren Un sonrible ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas cosas? Mata 5 jugadores Hoy 5 gol en una batalla Ok Esto 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 Y Esto Perfecto Vale Ok Y Bueno chicos Espero que les haya gustado el video Ya saben que ponerme su like Compartir con sus amigos Y familiares Ya saben que con la partida de hoy No pude ganar Pero Hice mucho skill Y por eso voy a subir el video Y como ya es muy tarde Bueno Ya no puedo grabar un mejor video Y en si Eso es todo Espero que les haya gustado Y ya Adiós Carnules Chau